No sé si es justo, solo sé que es cierto. La selección peruana cayó ante Colombia y no logró alcanzar el podio de la Copa América Brasil 2021. El equipo de Ricardo Gareca volvió a pelear por el tercer puesto del torneo continental tras seis años. La última vez la Blanquirroja derrotó 2-0 a Paraguay en la Copa América Chile 2015. A pesar de no lograr el tercer lugar, la escuadra Blanquirroja se volvió a posicionar entre los cuatro mejores de Sudamérica, dejando buenas sensaciones como equipo. Además, con diferentes detalles a destacar como la garantía de Gianluca Lapadula en ofensiva y la jerarquía de André Carrillo. Se suma a ello el descubrimiento de nuevos jugadores convocables con buenas actuaciones como las de Raciel García, Gilmar Lora, Marcos López y Santiago Ormeño. ¡Arriba muchachos!